Música 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 Como iglesia que camina hacia la paz cuaterna, los invito hermanos a seguir orando juntos para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Música Que te sean agradables Señor, nuestras humildes ofrendas, para que tus fieles difuntos sean recibidos en la gloria con tu Hijo, a quien nos unimos por este sacramento de su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Música El Señor es de siempre con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y sano.